aquí me estoy sentando en la silla donde buchilora se sienta poderosos poderosas salud y buena actitud y hoy vine de tremendo aquí porque me autoinvite aunque juan jose me refrendo la invitación para estar con unos amigos y vamos a hablar como esto es béisbol estilo de vida vamos a hablar el béisbol en otra manera mira aquí está josé antonio mena saludos mi gente como están ustedes y juan jose rodríguez así que en vivo en vivo pero este es el blog del villas mil cero 24 llévatela bueno sí camina rico 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 y como dice mi coro que sigue ahí ahora estamos gozando hasta la mañana mi salsa abuela abre la ventana ahora estamos gozando hasta la mañana ¡Buenos días! ¡Buenos días! bueno aquí estamos con el berrugazo con juan jose rodríguez en teleantillas hoy nos invito después del juego tenemos una reunión después hablaremos de eso pero este blog es cómo se preparan las transmisiones y como yo preparo un vídeo y todo lo que hay detrás de una transmisión de grandes ligas para que ustedes vean que la cosa no es manguangua mira todo lo que tiene ese hombre y mira mira cojinete ligue freno el testornillador llave inglesa el día de los doble play señores igual te ríos dos veces ¡Buenos días los doble play! bueno juan jose ¿cómo es el proceso que mucha gente me pregunta de comercialización de las mayores? ¿quién tiene los derechos aquí en la república dominicana? grupo corripio ok y ellos transmiten a nivel nacional si ok los derechos de televisión de radio y de vía internet en la república dominicana ¿y tú te encargas de? la producción completa aparte de narrar el personal y la producción de transmisión de las grandes ligas o sea tú eres el que hace el calendario calendario y la producción que sale al aire esos turnos de ¿cómo debe salir al aire la producción? ¿y qué es lo más difícil de la producción de un programa de televisión? que la gente piensa que eso es sentarse ahí, abrir los micrófonos y hablar de béisbol hay muchos detalles importantes por ejemplo nosotros estamos pasando las filmicas de todos los turnos importantes dominicanos los horrones dominicanos es un trabajo arduo de un equipo que no es sencillo y por eso hay que darle mayor calidad también en las transmisiones aparte de coger turnos en vivo de Vladimir Guerrero Jr. también pasamos los mejores momentos históricos de dominicano en esa franquicia o las mejores estrellas de esa franquicia en la historia los mejores momentos de esa franquicia también o sea 3 y 4 horas para un jueguito de... o sea una preparación de hasta de 6 horas para un juego exactamente bueno, porque tú ves, no la tienes fácil ahí ¿cómo es? me paré, dilo ahí me paré, lluvia de gozo en República Dominicana llévatela papá, seguimos aquí en Teliantilla ese es mi teléfono, mira rapidito aquí y la gente pregunta siempre ¿cómo hacen ustedes para aceitar el gasnato? la garganta ¿cómo hacen ahí cuando están cuando están transmitiendo, Juan José? no, yo bebo mucha agua, igual que José Antonio, fíjate que tenemos dos termos cada uno ok por ejemplo, el jueves me tocó narrar 5 horas ¿5 horas? bebí 3 veces, 3 en base de esto de agua 5 horas ¿y para ir para el baño? hay un baño cerca el grupo Corripio no tiene un baño para nosotros ahí cerca como a 4 o 5 metros de aquí pero si uno va para el baño, el otro tiene que hablar lo malo es que a los dos les gana ¿no? no coincidimos a mí, mira, yo sí, yo le digo una cosa, cuando yo estoy transmitiendo solo yo lo dejo y mi audiencia me quiere tanto que ellos esperan que yo llegue eso sí, les pongo una fotica, una cosa ¿no? tampoco no, no te puedes ir con la cámara al baño no, no, no ese, yo no soy tan impúdico así, seguimos, llévatela bueno, y después de escuchar a Juan José yo, cosa que no hay mucha luz, pero yo voy a estar aquí ¿dónde? ahí, miren, allí es donde se sienta Uchi Lora este es el set del periodista Uchi Lora miren, ahí está bueno, y cuando terminó el juego prendieron las luces, como les dije miren, aquí está, ese es el set de don Uchi Lora y ahí está cuídate hermanito, chao mira, y este es el set de don Uchi Lora ahora sí, le prendieron la luz, así que ahí es donde Uchi Lora se sienta aquí me estoy sentando, en la silla, donde Uchi Lora se sienta te voy a dejar aquí la entrevista, para que la veas la entrevista que le hicimos a Uchi Lora estuvimos aquí precisamente en Tenantilla, en el otro edificio y bueno, imagínate tú sentado donde está don Uchi Lora esa leyenda del periodismo dominicano, ¿no? y ahora sí estamos viendo iluminado todo el set aquí se ve todo el set de lo que es el día ¿verdad? y bueno, ahí está el set de gestión deportivo y telematutino 11 nos vamos, seguimos vamos a tomarnos una foto aquí, en el sitio donde trabaja don Uchi Lora se trabaja con muchos equipos, ahí están ellos con sus luces, ahí ustedes están viendo ahí, ¿no? tienen cada uno su computadora, ya vieron más o menos todo lo que tienen que ponerse miren arriba, están, miren allá arriba, la iluminación de los estudios la iluminación de los estudios, ¿no? se dirigen para acá y el de don Uchi se utilizan, aquí hay varias cámaras aquí tenemos una cámara, aquí otra cámara y estas cámaras que tienen que rack, la voltean y mira llegan al set donde está don Uchi Lora duro ese, es un duro de YouTube miren, ¿y por qué se llama el tizón deportivo? ¿quién le puso ese nombre? eso fue la empresa del grupo Corripio tiene que ver con que los años 80 ok la transmisión es una tradición famosa, popular aquí que se llama el béisbol calienta el estilo de lentillas ok y esa época, dicho usted de paso, el padre de don Antonio Mena don Mickey Mena, en Paz Descanse era parte de esa transmisión histórica eso fue en el 80, 81, bueno ese año el escogido fue campeón y estaba también trabajando, aparte de tu padre, Danilo Domínguez entonces, había una transmisión, si ustedes son tan famosos había un muñequito, decía Chelo Gozando y esa transmisión, con ese nombre, béisbol caliente, estilo de lentillas entonces, el grupo Corripio quiso hacer algo alegórico a esa época caliente, tizón, tizón deportivo ok por eso, y el nombre está pegado, ahí está el tizón deportivo, los tizoneros el escogido ganó los dos años que estaba esa transmisión de tenantillo tú estabas contento yo estaba un muchachito, pero... mira, tú aquí en equipo le vas, ¿a quién eres tú aquí en República Dominicana? yo narro para los toros del este narro para los toros del este no, no, yo no sé qué le he cogido pero a mí llega un momento, que te voy a ser sincero a mí llega un momento, en verdad, que me da igual quien gane porque yo llego, yo voy al estadio a trabajar a mí, yo lo que quiero es, yo siempre le voy al home club para trabajar menos, para trabajar tres y ni menos tres a o menos 15% y el cambio 10% otra recta lo pasó adentro en el punto negro lo amarró, le puso el cinturón de seguridad primer ponche para ellos de los santos dominicanos arrancando su actuación aquí como relevista aquí pertenece al equipo de los tiros del 2006 eso es uno de los pasadas temporadas y por supuesto además donde está Don Uchi Lora en la mañana hay también como un matutino como un magazine que se llama Telematutino 11 que aquí está el set miren, ahí tienen lo que se llama el background lo tienen allí y allí está también José Antonio se trajo José Antonio se trajo el bolso pero eso no aparece ahí está, Telematutino 1 y ahí es donde hacen entonces que hacen tres programas y fíjense que los sets fíjense que los sets no se mueven es una cosa que ustedes tienen que saber los sets en los estudios de televisión no se mueven del otro lado está más Roberto cuando estamos aquí grabando pero no vamos a ir para allá porque estamos con Juan José Rodríguez estamos hoy con Juan José viendo el juguito de pelota de los Phillies contra los padres de San Diego así se monta un programa y después ahorita te comento cuando lleguemos a la casa cómo se hace un blog bienvenidos entonces a mi santuario aquí atrás está viendo un croma que es un croma mira lo ve verde y ahora ahora ves otro ambiente claro que sí porque porque la idea de este estudio es tenerlo así para yo poder tener la libertad de hacer varios temas han visto en los en vivo que tenemos varios sitios dime si por cierto te gusta esta biblioteca me gusta mucho creo que se ve bastante señorial y bastante imponente me gusta mucho este tipo de blogs estoy siendo city blogger fui a teleantillas vamos a ir a otro sitio vamos a terminar de ir a los museos por favor vamos a darle cabida a los museos vamos a darle al video del museo te lo voy a dejar aquí por favor para que sigamos promoviendo la dominicanidad y sigamos promoviendo a los artistas dominicanos y por supuesto bueno como se hace un blog ya yo tengo un video al respecto aquí tipo Merakio que Merakio también me nombró en las redes sociales gracias a mi bloguero favorito el argentino Merakio que está ahorita viviendo en Madrid y tiene un curso en doméstica extraordinario así que bueno vayan al blog de Merakio y ahí tendrán todos los detalles yo solamente te voy a pedir que si te gustó este tipo de video házmelo saber es muy importante que por favor me hagas saber si te gustó este tipo de video déjame aquí abajo en tu comentario si quieres tengo la idea de hacer blogs diarios con mis rutinas de trabajo o algún tema específico hacer blogs de 5 o 6 minutos de todos los días sobre todo la semana que viene y seguir colocando todos los días videos en el canal si te gusta por favor déjame la idea le pones un corazón azul y pones diario un corazón azul y diario para yo saber si de verdad verdad quieres que hagamos blogs diarios también bueno como siempre te voy a pedir si no te has suscrito al canal creo que es momento de pedirte que te suscribas y que le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones pero también al botón de unirse muy importante el botón de unirse tiene contenido exclusivo va a ser mencionado en todo y cada uno de los videos tanto en vivo como los que están grabados vas a tener bloopers y vas a tener emoticones exclusivos para ti cuando estés chateando con el Villamil 024 para mí es un placer haber trabajado para ustedes y bueno como siempre aquí abajo les dejo los detalles para que vayan a patreon.com ya que necesitamos muchos mecenas para seguir creciendo como hemos venido creciendo y por favor cuídate que te queremos mucho y te necesitamos nos vemos entonces en un próximo video listo se acabó el juego pero mira pero pero mira antes ve este video este video y dale aquí al botón de suscribirse para que te has conmigo conmigo y conmigo y conmigo y 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